Aquí, aquí en la rica playa de Pachacú, de Bahía Blanca, sí, de lo mejorcito. Allá, utilizando el rico mar. A toda la gentita en el mar, la vida es más sabrosa. Sí, pasándola de la re Furifur Playa. Llenesita. Hoy domingo, domingo. Ahí está, por los dos ángulos. Ahí se ve, se ve. Eso, gente, les invito a venir a la mejor playa de Pachacú. Pero acá hay bien heladita el agua, eso sí, ¿eh? Llenesitos, miren, a tope, a tope. Les habla a su amigo Luchito, ¿bustes? Vamos, vamos, estos son la manada. No hay ni con la manada. Vamos. Estoy grabando. ¡Oh, su madre! ¡Oh, estoy heladita aún! ¡Pegate! ¿Qué quieres hacer? ¡Oh, con chatumán! ¡Ah, estoy heladita, estoy heladita, estoy heladita! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, gente, voy a seguir acá disfrutando de mi estadía en la playa, voy a tomarle unas fotos a la familia. ¡Vámonos, la mierda! En el mar, la vida es más sabrosa. Va a disfrutar, 2023 con todo. ¡Ah! ¡Vale! ¡Chaito!